Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Franco Lillini, yo formo parte del programa regionales de Aprecid como coordinador de los nodos centro-litoral. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada, ¿qué hiciste hoy por el campo de Greener Standard? Innovar implica un cambio. Bueno, a lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les estaré pasando alguna de ellas al orador en base a la cantidad recibida y el tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerla en el transcurso de la presentación. Por otra parte, en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de esta poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden de pasar por el espacio de Aprecid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. También podrán seguir todo lo que sucede en redes utilizando el hashtag Congreso Aprecid y así no perderse nada de todo lo que está ocurriendo. Bueno, a continuación voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la presentación. Felipe McLaughlin es ingeniero agrónomo con más de 30 años de trayectoria, actual director de Speed Agro y ligado a un nuevo estándar de aplicaciones fitosanitarias tanto en el país como en otros países del mundo. Le damos la bienvenida a Felipe y escuchamos atentos su presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias y bienvenidos a este congreso tan particular y quiero antes de empezar hacer un énfasis en esto, en felicitar a todo el equipo de Aprecid por la puesta en marcha de este congreso. Y yo le digo a pesar de todo, ¿no? Porque se podrían haber quedado esperando a ver qué pasa, si levanta o no levanta, porque por miedo a este cambio a innovar y la verdad que como siempre Aprecid nos dio una lección, siempre este sector nos dio una lección, siempre nosotros del sector agrícola, digo, somos como el motor del cambio. Hemos siempre enfrentado muchas adversidades desde el clima y otras tantas que no vale la pena mencionar, pero siempre nos recomponemos siempre nos reconstruimos y nos dejamos de ser el motor de este bendito país. Así que mis felicitaciones a toda Aprecid por la rapidez en la cual tomó esta decisión, por la rapidez en que se adaptó, por esta rapidez en tener otra vez todos juntos y no nos privamos de disfrutar de este congreso como todos los años, aunque esta vez no nos podamos abrazar, no podamos darnos las manos en ese pasillo o entre están y están. Pero la verdad que, bueno, seguimos estando juntos y la verdad que seguimos dinamizando este bendito país. Bueno, felicitaciones Aprecid. Yo soy Felipe McLaughlin, soy director comercial en Aprecid, en Aprecid, en Spidagro. Tengo, bueno, ya una trayectoria importante en este mercado, ya hace más de 30 años, por eso pelamos algunas canitas ya, pero bueno. Este, desde Spidagro estamos mostrando y queriendo llevar las aplicaciones fitosanitarios a un nuevo estándar, a una nueva concepción, a un nuevo sistema de aplicación. Así que si me permiten les voy a compartir la presentación, así podemos ir avanzando a lo largo de ella en esta presentación. Bien. Hemos puesto, Spidagro es una empresa que formula coayudantes ya desde hace un tiempo bastante largo y estamos en esto comprometidos a subir un estándar, que lo hemos llamado el greener estándar, ¿no? A seguir subiendo, a seguir haciendo del sistema de aplicación de terápicos en el país, un estándar cada vez más alto, ¿no? Hemos lanzado una plataforma que le llamamos Plataforma del Conocimiento y le hemos puesto un nombre fantástico que se llama Wiki Agro, que después a medida que corra la presentación se va a ir enterando bien de lo que es. Así que, para no hablar mucho más, me gustaría mostrarles un video, un video institucional de esto que es el greener estándar. Adelante con ese video. Y es esto, llevamos la eficiencia más allá del producto. Nosotros somos convencidos de que un solo producto no es suficiente por bueno que sea, si no se mete dentro de un sistema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un producto excelente, pero ese producto por sí solo no hace la diferencia. La diferencia pasa cuando está integrado el sistema de aplicación. Y ya vamos a ver cómo hemos pensado este sistema para integrarlo en todos sus componentes, ¿no? Nosotros tenemos este, llevamos la eficiencia más allá del laboratorio, eso es lo que quiere decir, ¿no? Desde sistema, desde conocimiento, desde aplicaciones y medidas. Eso es lo que es el sistema de aplicación. Nosotros tenemos este, varios hitos allá en Espidagro, que es la historia misma de Espidagro, que me gustaría compartirlas con ustedes, para muchos que no nos conocen muy bien. Espidagro ya lleva 16 años en este mercado, formulando coayugantes de formulación compuesta, ¿no? Es la primera empresa argentina en desarrollar y comercializar este tipo de formulados, ¿no? Una multiacción. Es una empresa también primera en tener, yo creo, y si no me equivoco, es la primera empresa del agro, que es que tiene un depósito full automático, en el cual cualquiera desde su casa, de su oficina, puede controlar un stock o puede ordenar una carga de un camión y el robot solo va a hacer la operación de carga y descarga, eventualmente, y va a ordenar ese depósito en función a fecha de vencimiento de los productos. Luego uno puede ordenar la carga en función al criterio que uno quiera. Como tenemos el depósito, también tenemos la planta full automática, donde los supervisores casi que controlan el sistema de formulación, pero el sistema de formulación es 100% automático. Y Espidagro hoy ya se puede considerar una empresa multilatina porque ya estamos teniendo negocios en varios países de la región. Hoy tenemos negocios en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Estamos introduciéndonos en Colombia, estamos introduciéndonos en México, queremos empezar en Brasil, ya estamos casi listos. Y algo que nos llena de orgullo, estamos ya muy prontos a tener nuestra primera venta en Estados Unidos, donde tenemos ya un desarrollo de más de un año, año y medio, con la Universidad de Purdue y de la mano de colaboradores y colegas ahí en Estados Unidos, con lo cual creo que próximamente vamos a tener ventas también en Estados Unidos, lo cual nos llena de orgullo como equipo de Espidagro. En Espidagro estamos comprometidos a esto, a maximizar la producción agrícola, pero a través de la innovación, de la innovación de tecnologías que hagan mucho más eficiente y eficaz el sistema de aplicaciones fitosanitarias en Argentina. Nosotros nos focalizamos no solo en el producto, y vuelvo a repetir, y hago foco en esto, sino en la innovación del sistema de aplicación. Y ahí es donde creo que la vara sube, donde nuestros estándares hacen que la vara suba. Y sobre todo esto de la vara medioambiental, creo que tenemos que empezar a prestarle mucha más atención como sector a esto, tenemos que prestarle atención a los sectores que no son agro, que algo tienen que decirnos, tal vez la manera en que nos dicen algunos nos irrita, no nos irrita, pero tenemos que escuchar. Y creo que nosotros podemos aportar algo que contribuya a optimizar este proceso de aplicación, que muchas veces creemos que es el proceso en el agro en el cual menos atención le hemos prestado en los últimos años. Nos basamos en tres pilares, nosotros creemos en las personas, en el medioambiente, y en la calidad de productos sobre todo. Esos son los tres pilares, cuidado del medioambiente, respeto y protección de las personas, y calidad integral de nuestros productos. Vamos a hablarle finalmente de esto que es el sistema de aplicación. ¿En qué se basa? ¿En qué construimos? ¿Los componentes? Yo creo que nosotros hemos definido el sistema de aplicación en cuatro componentes. El primero es el ambiente en sí mismo donde nosotros nos movemos, que es el que no podemos controlar. Si va a llover o no va a llover, si la humedad relativa, si el viento. Eso es lo que nosotros no podemos controlar, pero lo podemos manejar. Entonces, para manejarlo, tenemos los tres componentes en los cuales vamos a manejar este sistema, que son el componente humano, el componente físico y el componente químico. Cada uno tiene una importancia por sí mismo. El orden no es lo más importante de cada uno de los tres componentes. Sin el componente humano no existe el físico, sin el físico no existe el químico, y si tenemos un excelente componente químico pero no tenemos controlado el físico, de nada nos sirve. Entonces, tenemos que desarrollar los tres componentes para que el sistema fluya y sea entendido por todos. En el componente humano nos referimos a entrenamiento, capacitación, intercambio sobre todo, intercambio de conocimiento. No creemos que nosotros, por ser de alguna manera formuladores o especialistas en este sistema, nos creemos que sabemos todo, todo lo contrario. Creemos que crear espacios donde intercambio de ideas y de conocimientos es lo más importante. En el componente físico estamos muy enfocalizados en esto, en defender la gota. El tamaño de gota tiene que ser uniforme, tenemos que controlar la evaporación, tenemos que controlar la cantidad y distribución de cada gota dentro del canopeo. Y el componente físico es, el químico, perdón, es importantísimo. Lo que más usamos en cualquier aplicación es el agua. Entonces ahí es donde tenemos que controlar y conocer la calidad de agua que tenemos, tenemos que lograr la estabilidad de mezcla, la eliminación de la espuma, aumentación, tenemos que tener agentes penetrantes. Entonces, veamos un video con esto y después seguimos explicando de qué se trata. Como verán, hacemos hincapié en el componente humano y sobre todo en esto que hacemos, no todo lo que es previo, durante y después de la aplicación en sí mismo. Así que nos tomamos muestras de agua, hacemos capacitaciones y entrenamientos permanentes, descalibramos el equipo antes de aplicar y luego medimos y evaluamos qué es lo que queremos hacer. Todo esto lo ponemos dentro del componente humano. Y de ahí es donde creamos nuestra famosa plataforma de conocimiento de nombre raro, que es Wiki, Wiki Agro. En Wiki Agro es esto, nada más, para no darle mucha rosca, es una plataforma en la cual Espigar se compromete a compartir conocimiento. Conocimiento que tenemos nosotros acumulado durante mucho tiempo, muchos ensayos, mucha experiencia, pero también es intercambio, intercambio con gente del sector, aprendemos y escuchamos y ponemos un espacio para compartir. Estamos convencidos de qué es el conocimiento si no está compartido, casi que no es conocimiento. El conocimiento se realiza en sí mismo cuando se comparte. Así que veamos esto de qué se trata. Así como verán, nosotros seguimos trabajando en esto de compartir conocimiento, a pesar de todas las limitaciones que nos da esta pandemia, y hemos hecho un sinnúmero de capacitaciones y charlas y presentaciones con referentes reconocidos al sistema, por nombrar algunos, con Marcelo Abelavega, con Pedro Prat, con Roberto Peralta, todos los que ven aquí como un ejemplo nomás, como para decirles que seguimos en esto también, a pesar de todas las limitaciones, Wiki Agro está para esto, para compartir. Y la verdad que tuvimos una gran acogida de todo este sistema de comportamiento, de compartir el conocimiento. El segundo componente, ¿se acuerdan? Dijimos el humano, ahora el segundo componente es el físico. En el físico acá, Spidagro desarrolló alianzas estratégicas, y tenemos alianzas estratégicas con tres empresas, las cuales nos ayudan a esta parte física de la aplicación, que es muy importante, ¿no? Muy importante. Tenemos más de 40 años de experiencia en aplicaciones aéreas, con nuestros aliados. Hemos desarrollado esto que se llama rotores de paso variable. Es un rotor que va al avión, que es único, y un desarrollo único, un desarrollo argentino, bajo patente, que la verdad que da orgullo de que esto sea argentino. Ahora lo van a conocer un poco más en detalle, pero esto permite un tamaño, una distribución de gota tal, que logramos reducir caudales de aplicación, y con mucha mayor eficacia en la aplicación de terápicos. También me permite un control de deriva excepcional, pudiendo modificar la velocidad de los mismos desde el vuelo, desde la cabina del avión, lo cual también eso es un upgrade del sistema. Podemos, algo que es único, desde la cabina misma tomar la decisión de aumentar el tamaño de gota, disminuir el tamaño de gota, reducir la velocidad de giro de los rotores de punta de ala. Son todas decisiones que antes había que parar el avión y volver a salir. Y nosotros con esto podemos hacerlo directamente desde la cabina del avión. Con lo cual, al ser un ambiente tan cambiante, esto me permite a mí tomar decisiones en vuelo. En vuelo que es clave para el piloto y el avión, en el momento que tiene que tomar decisiones, en vuelo y lo pueden hacer. Y sobre todo, siempre en todo esto la prioridad es cuidar el medio ambiente. Así que podemos ahora ver las alianzas con las cuales nosotros estamos trabajando. Una empresa Unimap, que nos provee todo el software, es una empresa de Santa Fe, nos provee todo el software para control de tarjetas y seguimiento de la aplicación. El seguimiento de la aplicación es en tiempo real. Uno controla la aplicación desde su teléfono, su tablet, su computadora. Deatec, que es una empresa de Córdoba, en la cual desarrolló y creó estos rotores de paso variable. Los invito a conocerla, es una empresa de primera categoría. Y el grupo Rodríguez, 40 años de experiencia en la aplicación, con Herminio Rodríguez a la cabeza, con lo cual está garantizado el sistema. Está aprobado y está aprobado por pilotos, lo cual habla de que el sistema está validado de alguna manera. Vamos a ver este sistema un poco más en detalle en el próximo video, pero fíjense que van a ver un aparatito azul con una ruedita. Bueno, ese es el sistema que permite cambiar la velocidad de giro de los rotores, lo permite poner en bandera para que no estén girando mientras el avión va en tránsito nada más. Así que lo pueden ver, por favor, presten alguna atención ahí. Vieron la parte física de lo que se puede corregir en vuelo. Piensen que este sistema está demostrado en condiciones extremas, como puede ser, ahí vieron en alguna parte del video, una aplicación sobre banano en Ecuador. No les tengo que decir que en banano se aplica hasta entre 50 y 60 aplicaciones por año, lo cual hace que el sistema sea extremadamente complejo, sea extremadamente sensible, y cualquier modificación puede afectar el medio ambiente o puede afectar la ineficacia del sistema muy rápidamente. O sea que está puesto a prueba en esas condiciones, lo cual es un orgullo, aparte de que sea una tecnología argentina y es portable, ¿no? Y llevada afuera y probada y muy bien aceptada hasta ahora, ¿no? El tercer componente, que era el componente químico, ¿no? Acá nosotros tenemos que cuando ajustamos el humano, ajustamos el físico, obviamente el químico, y hablando de reducción de volúmenes, cada gota cuenta. Entonces, por eso es donde tenemos un formulado que permite esto, disminuir caudales, permite que la combinación de varias sustancias activas actúe según la necesidad del sistema, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que me garantiza que el principio activo esté biodisponible en el objetivo que yo busco, y no que esté donde no tiene que estar. Que eso es la clave de todo este sistema. Nuestras experiencias muestran que en el mejor de los casos, el 60, 65% queda donde tiene que quedar. Y hay otra parte que vaya a saber donde. Entonces, nosotros sabemos que con nuestro sistema combinado, evitamos que haya una dispersión en el tamaño de gotas. Entonces, uno sabe que gotas muy grandes van a caer al piso y tal vez no van al objetivo. Y gotas muy pequeñas, donde haya un poco de viento, se van. Luego, si la gota es aceitosa, el aceite es maravilloso para algunas cosas, pero es muy perjudical para otras. Como por ejemplo, el aceite no se combina con el agua. Entonces, siempre va a tener a separar en fases. Y luego, es más liviano que el agua. O sea, una gota aceitosa frente a una gota acuosa, con un poco de viento, la que se va es la aceitosa. Porque pesa menos. Luego, obviamente tiene ese excelente penetrante y anti-evaporante. Pero bueno, el formulado que nosotros tenemos cumple esas propiedades sin duda y mejor, porque me da menos riesgo ambiental en la aplicación. Lo cual no es poco. Y debemos prestarle mucha más atención a estas cosas. Esta es toda nuestra línea completa de productos. Tenemos la línea NG, la alineación. Y sobre todo, también tenemos un anti-deriva. Perdón, un clean. Que llamamos que es un producto para limpiar tanques. Que es muy bueno. Y también fue uno de los primeros del mercado. Y muy bien aceptado para mover. Sobre todo de lote a lote. Cuando cambiamos principio activo. Cuando movemos, es clave que lo consideren para tenerlo en el sistema. Nosotros estamos relanzando toda la línea, la alineación. Ahora, sobre todo en pre-emergencia. Con graminicidas. Donde vemos que aquí tiene una excelente performance. En reemplazo de los MSO. Y la verdad que elimina también el aceite del sistema. Lo cual es muy necesario, creo. Y muy bueno que vayamos pensando en esto. Por los riesgos que conlleva nada más. ¿A dónde va a esperar un poquito más en el futuro? Entonces, seguimos desarrollando esto. La parte física de aplicaciones aéreas. Y terrestres. Próximamente vamos a tener también innovaciones. En todo lo que es aplicaciones terrestres. Sobre todo en el sistema de aplicación. Así que probablemente, ojalá. En el próximo curso, presentemos esto nuevo también. Estamos trabajando mucho en esto. En alianzas. Y Spidagro también como empresa está comprometida con un portfolio biológico. En el cual estamos haciendo un gran esfuerzo. Para tratar de incorporar o de ampliar nuestro portfolio. Hacia estos productos. Así que esto es lo próximo que se viene en Spidagro. Bueno. Espero que después de acá surjan preguntas. O cuestiones que quieran analizar. O conversar y discutir. Encantado. Pero esto. Quería presentarles lo que es esto del Green Standard. Y es la suba de la vara. Y la suba de la vara es mejorar. Y hacer más eficiente. Y darle un seguro. A la aplicación de fitosanitarios en el país. Y en el mundo en realidad. Pero de algo que sí queremos hacer. Es que queremos hablar de esto. Queremos hablar también de las ineficiencias que tiene el sistema. No las queremos esconder. Queremos hablar. Queremos hablar con los sectores no agro también. Sobre esto. Para demostrarles que estamos haciendo las cosas bien. Pero la podemos hacer mucho mejor. Debemos hacerla mucho mejor. La sociedad nos está pidiendo que hagamos las cosas mucho mejor. Y hagámonos cargo. Y involucrémonos como sector mucho en esto. Porque si no va a venir alguien fuera. Y nos va a regular. Y cuando regulen es prohibir. Y prohibir ya sabemos donde termina. Eso no es la historia de esto. Así que pongámonos muy en serio con este tema. Y como sector digo. Y hablemoslo. Así que bueno. Muchísimas gracias por escuchar. Y quedo abierto a ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. El mundo no solo necesita alimentos. Necesita el campo en su mejor versión. Y ya. Sustentabilidad es un concepto que se enseña en primer grado. Tanto en los países más avanzados del mundo. Como en los que están haciendo un esfuerzo por avanzar. Sabemos que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y la aplicación de fitosanitarios. Hoy es el eslabón de porcelana en la cadena de valor del campo. El paso adelante está en implementar a escala global. Las soluciones que ya tenemos disponibles. El paso adelante es el trabajo colaborativo. El Wiki Agro llegó para fortalecer el todo. Lo ambiental. Lo económico. Y lo social. El paso adelante es nunca dejar de cuestionarse. Y entender que el cambio no es un fin. Sino un proceso constante e infinito de mejora. Por eso en Spid Agro. Además de ser especialistas en coadyuvantes. Generamos protocolos de aplicación. Llevando la eficiencia más allá del laboratorio. Transformando la información en conocimiento. Ofrecerle al mundo la mejor versión del campo. No se trata de avanzar a pasos agigantados. Sino de preguntarte. ¿Qué paso adelante diste hoy? Spid Agro. The Green Standard. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Muy buena tu presentación. Pasamos ahora a la tanda de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué requisitos se necesitan para acceder a la plataforma Wiki Agro? No, nada. Buenos días a todos. No, ningún requisito especial. Solamente entrar a la página de Spid Agro, registrarse y nada más. Entonces, ningún otro requisito que eso. Perfecto. Es pública. Es pública para, justamente, el conocimiento tiene que ser público y compartido. Así que, es el espíritu de Wiki Agro. Excelente. Otra pregunta dice, ¿cómo afectó el COVID a la actividad? Y, bueno, a ver, creo que dentro de todas las actividades, el agro fue la menos afectada. Ahora, dicho esto, nosotros somos gente que nos gusta relacionarnos, que nos gusta estar en el contacto humano. Es muy valorado y muy importante en nuestra actividad. Entonces, si me dicen que afectó, claro que afectó. Ahora, la actividad continuó, continuamos nosotros trabajando en todos los sectores y creo que, bueno, pudimos llevar adelante todo esto de la mejor manera posible. Y una gran prueba es este mismo congreso, ¿no? A pesar de todo, estamos acá, estamos reunidos. O sea, que la verdad que como sector me llenó de orgullo ser parte de esto, que no esperamos que las cosas se resuelvan, sino que tomamos el toro por las astas. Seguro, sin dudas. Otra pregunta, Felipe, dice, ¿qué variables del componente humano cree que tiene mayores falencias en el país? Y, a ver, yo creo que diría que aquí hay dos, ¿no? La primera es entrenamiento, falta de conocimiento y falta de toma de decisiones en terreno, que es parte del entrenamiento necesario hacia el aplicador. Pero también hay una parte del componente humano que me parece que es más delicada todavía, que nosotros, por ahí como técnicos, nos involucramos de lleno en este proceso de la producción agrícola. Como si nos involucramos tal vez en otros, como siembra, cosecha, y hubo muchas actividades desde instituciones y todo para evitar pérdidas, para mejorar la siembra, para evitar pérdidas a cosechas. Involucró el INTA y cualquier otra institución se involucró en esta manera. Y no tanto en la eficiencia del proceso de aplicaciones, ni las empresas, ni los institutos, ni las universidades. Hay como recomendaciones muy livianas y ninguna recomendación integral del sistema, ni el sistema está medido como está medido en otros sistemas. Entonces creo que ese es el componente más débil del humano. Perfecto. Siguiente pregunta, dice, ¿hay informes o estudios en la web sobre los rotores de paso variables? No, no sé a qué se refiere el informe de su estudio, pero sí tenemos muchas pruebas hechas ya. De hecho, los rotores están volando, se están aplicando acá en Argentina, se están usando en Ecuador sobre banano, en condiciones extremas, y nos están dando excelentes resultados. Es decir, hoy si quieren verlos, hay aeroaplicadores que lo tienen y recomiendo ir a verlo con Herminio Rodríguez en el Sur y ahí lo van a ver. Y Herminio es un apasionado de esto, así que va a tener tiempo también de dedicarles y mostrárselos y ver realmente las ventajas que trae este sistema. Que este sistema, la ventaja es esto que yo digo, ¿no? Que el piloto toma decisiones en vuelo y evita, por ejemplo, deriva desde la misma posición del avión, la misma posición del piloto. Aparte, sabe exactamente la distribución de todo el ala del avión, toda la envergadura del avión, sabe qué tamaño de bota está produciendo. Y eso es muy importante tener esa información para tomar decisiones. La decisión es la que toma el piloto o alguien en tierra. O sea, es muy bueno el sistema. Perfecto. Otra pregunta, Felipe, dice, ¿cómo podemos lograr el compromiso de los productores en cuanto a componentes físicos? Esa es una muy buena pregunta y es la más difícil, te diría, porque es lograr conciencia, ¿no? Es lograr conciencia de que por ahí como productores, yo también soy productor, y como productores contratamos una fumigación y acordamos un precio por hectárea y a lo sumo decimos tantos impactos o tanto caudal por hectárea, mucho más no hacemos. Y hablo en general, por favor, porque obviamente hay productores muy dedicados y otros no. Entonces, la mayoría, diría, un promedio, si quieres. Y entonces, ahí es lo mismo que lo anterior, digo, nosotros nos tenemos que comprometer en este proceso, tenemos que medirlo, tenemos que pedir mucho más eficiencia, tenemos que pagar por eficiencia también, pero entendiendo que aparte esta eficiencia termina siendo a la larga más económica también, porque el proceso a ser más eficiente va a ser más económico también, sin duda. Pero más allá de lo económico tenemos que ser mucho más conscientes en que estamos trabajando y manipulando productos peligrosos y entonces tenemos que involucrarnos y medir mucho más en el proceso. Y creo que ese es el reclamo de la sociedad no agro, digamos, que nos está pidiendo, ¿no? Tenemos que ser mucho más, tener mucho más dueños y mucha más propiedad de esa parte del proceso agrícola. Y creo que eso es lo que los dueños de campo, sobre todo, son los que también se tienen que involucrar en esto, no solamente los aplicadores. Otra pregunta dice, ¿cuál es la efectividad del líquido para la limpieza del tanque? No, es muy bueno, es un anticrutante, desgasificante. Este es un producto ya muy probado, muy usado, muy valorado también. Y es clave, ¿no? También esto de desincrustar y limpiar la máquina para evitar contaminaciones, sobre todo cuando quedan residuos de algún otro granicida o herbicida y paso a una aplicación sobre cultivo y es donde aparecen los problemas, ¿no? Entonces, esto es clave también exigirlo, ¿no? También pedir que la máquina se limpie adecuadamente, ¿no? Bueno, la última pregunta dice, ¿los portafolios biológicos están disponibles en la web? No, no, todavía no, porque estamos en etapa de experimentación. Esto es algo que se va a venir, todavía no los tenemos comerciales, o sea, están en etapa de desarrollo. Algunos más avanzados que otros, pero todavía ninguno comercial. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, así que bueno, damos por finalizado el taller. Te agradecemos, Felipe, por tu participación. Le agradecemos a todos los oyentes también por estar presentes en la charla. Así que bueno, que sigan disfrutando del Congreso y nos estaremos viendo en la próxima charla. Gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias y a disfrutar de este maravilloso Congreso. Gracias. 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 Gracias.